¿Qué es lo que está pensado como una herramienta? Hay textos críticos y hay textos también, vamos a decir, más académicos en el sentido estricto de la palabra, que generan líneas de análisis sobre mi trabajo. Claro, bueno, el texto de Gabriel es un artículo que publicó en la jornada semanal sobre la primera exposición individual que tuve en mi vida, en la galería del departamento que llevaba el artista Carlos Jaurena, que era un artista de performance, y abrió una galería en su casa, en su departamento, en la colonia Escandón, y ahí hice yo mi primera exposición, con obras que estaban hechas a partir de reciclar objetos que mi papá había hecho, pinturas y esculturas. Entonces, claro, Gabriel enfatiza el vínculo casi, vamos a decir, psicoanalítico con ese ejercicio mío en, vaya, hacer una obra nueva a partir de destruir la de otro, la de mi papá. O sea, hay un gesto creativo, pero al mismo tiempo casi violento, vaya, ¿no? Entonces, él habla sobre todo de la materialidad, la cosidad, digamos, de las obras y de mi aproximación a esos objetos que mi papá había hecho, un poco limpiando el gesto emotivo o afectivo o sentimental que pudiera haber en acercarse a lo que el padre ha hecho. Vaya, eran, vamos a decir, los saldos de la obra que él hacía como artista comercial, ¿no? Que él vendía, no por centenas, pero por cantidades grandes, objetos muy similares entre sí que eran decorativos, ¿no? Él pintaba flores, pajaritos, paisajes, y los distribuía en tiendas grandes como eso, como objetos ornamentales. Y entonces, en algún momento, él dejó, digamos, de trabajar en eso para dedicarse a dar clases en la universidad y algunos objetos quedaron abandonados en la casa, no necesariamente tirados, pero sí de algún modo olvidados, digamos, que eran como saldos, digamos, de, como se llama comercialmente esos objetos, ¿no? Cosas que ya no están a la venta, pero que tampoco se usan, digamos, en su sentido original para decorar la casa. Y son cosas con las que yo crecí, con las que conviví toda mi vida desde que era niño, como mis hermanos también, y que en algún momento tuve como una epifanía, vamos a decirle así, en pensar que era posible retomar esos objetos para darles otra, verlos de otra manera, usarlos de otra manera. Y pues Gabriel creo que tuvo buena opinión en el sentido, vamos a decir, del arte contemporáneo, en que un objeto, pues es eso, aún siendo un objeto ornamental, pues también es una cosa, como un zapato, como un pedazo de madera. Y en ese sentido, creo que, vaya, yo me hice no solamente de los objetos que mi padre había dejado, sino también del lenguaje del arte contemporáneo. Y ahí se vuelve una suma, que es lo que ha compuesto mi trabajo hasta la fecha, en ese reciclaje, ya no de objetos hechos por mi papá, pero sí de cualquier cosa que yo encuentro y que puede volverse parte de una obra de arte. Claro, sí, mi papá vio casi todas mis exposiciones hasta que se murió, vaya, hace unos seis años, y fue un compañero, un cómplice, digamos, en el sentido afectivo, pero también crítico. Era un hombre que sabía de hermenéutica, de filosofía, y él tenía su punto de vista y también era crítico, vaya, ¿no? Bueno, yo creo que la muestra que organizó Gabriel acá, de alguna manera tiene un aspecto que no se ha tocado mucho en la crítica, que es un poco develar, digamos, las dinámicas del mercado del arte, pero también la estructura y el funcionamiento de una obra. Hay muchas veces que la gente dice, con cierto grado de ingenuidad, vamos a decirlo, se enfrenta a una obra que puede ser una pintura, vaya, cualquier tipo de obra de arte, y dice qué hay detrás, esperando que haya una explicación, y en cambio no ve lo que tiene enfrente. Y acá Gabriel hizo un ejercicio formal, vamos a decir, en el que había algo enfrente y también algo atrás, que es la tienda propiamente, que es una galería, todas las galerías son tiendas, las galerías de arte son tiendas, y acá él hizo, vamos, un ejercicio casi didáctico en el sentido estricto de la palabra, de dejar ver, hacer transparente, vamos a decir, no invisible, que es lo que ocasionalmente la gente y la crítica también se plantean, como que las obras se vuelven invisibles, es decir, está uno viendo algo que no se alcanza a descifrar, y en cambio yo creo que Gabriel hizo acá un ejercicio muy generoso en hacer las obras, esta obra al menos, transparente, y en esa metáfora incluye todas las obras, si no todas las obras de arte en general, si las suyas, y yo digamos que yo me aproximo a esa generosidad también de un modo que quiere ser compartido, y por ahí mi diálogo con Gabriel ha sido siempre crítico, y en este caso yo siento que la crítica tendrá que ser una crítica también que permite que la gente se haga una perspectiva sobre la obra de cualquier artista, vaya, no solo la de él, de un modo que se hace preguntas, no nada más venir y pretender algo complaciente, vamos a decir, por parte del artista, sino al revés, algo que genera preguntas, y que pueden ser preguntas duras, ¿por qué esto es una obra de arte? Y eso creo ya de alguna manera mueve algo, y es importante. Bueno, yo en algún momento, digamos que hice un ejercicio de conciencia, que también pretendía hacer crítica sobre la identidad, es decir, sobre el yo, en mi caso, crecí en una colonia de autoconstrucción, como se llama acá, que en otros lados tiene otras denominaciones, se llama Chabola, se llama Villa Miseria, se llama Shanty Town, Slum, existen en todo el mundo, y yo le llamaría casi como una cofradía que resulta de la desigualdad de distribución de la riqueza, donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay urgencia, vamos a decir, y más bien no hay materiales, o en todo caso el material es la pura necesidad, y así en ese contexto crecí yo. Yo no le llamaría de pobreza en mi caso, porque creo que tuve la gran fortuna de tener una familia que me enriqueció de otra manera, no materialmente, sino intelectualmente y espiritualmente, y en ese sentido tuve esa conciencia, vamos a decir, de tomar mi contexto social y económico como materia prima para todo lo que he hecho en los últimos 10, 12 años. En el libro, en este libro de textos sobre mi trabajo, hay textos que no son solamente sobre la autoconstrucción, porque son previos a ese momento, cuando yo decidí llamarle a todo lo que hago autoconstrucción, pero sí es como el eje principal de mi trabajo, y se emparenta, digamos, con lo anterior también, en la medida en que hay un modo de construir las esculturas o las obras, que está vinculado, tal vez en aquel momento inconscientemente, pero sí vinculado a la autoconstrucción. Cuando lo hice consciente, se volvió un ejercicio que pretendía no representar casas, ni la ciudad o la colonia, el barrio, sino más bien la dinámica, activar la dinámica de la autoconstrucción, que en muchos casos es de colaboración y de solidaridad, improvisando con los materiales que hay a la mano, para hacer algo que de algún modo sería habitable. En mi caso, pues es una casa que sigue construyéndose, que sigue siendo inestable, como es, yo creo, la identidad. De ahí que no es un tema, sino más bien es una dinámica. Y de ahí que mi diálogo con algunos de los autores de este libro, que son ocasionalmente también curadores o artistas o académicos, es un poco desmenuzar y tratar de analizar ese concepto para llevarlo a sus últimas consecuencias nuevamente en un sentido crítico. Bueno, es un índice de imágenes que, digamos, es análogo a los textos. Como tú sabes, pues yo también escribo, pero yo cuando escribo casi no, vamos a decir, no trato de no generar explicaciones sobre mi trabajo de nuevo, sino al revés, tratar de hacer preguntas en público, que son las preguntas que tienen que ver con la identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué? ¿Por qué lo que hago toma esta forma en el espacio? Y creo que las imágenes de algún modo apoyan esta pregunta de la mano con los textos, vamos a decir. Los textos analizan y la imagen ofrece más preguntas, digamos, para acompañar la lectura. Bueno, creo que es importante un poco, digamos, entender el cuerpo, digamos, del texto en el sentido de su diferencia. Como te contaba, en la presentación que hicimos el otro día en la facultad, donde yo estudié en la UNAM, hay algo importante en entender que algunos de los textos, sobre todo los primeros, como el que tú acabas de mencionar de Gabriel, son textos que están escritos por colegas, por amigos artistas, porque en aquel momento había, vamos a decir, una muy marcada ausencia de crítica sobre el tipo de trabajo que nosotros seguimos haciendo. Entonces no había a quién le interesara ese tipo de trabajo, e incluso había una descalificación sobre nuestro trabajo. Entonces, ante la urgencia nuevamente, ante la carencia, propiamente dicho, pues nosotros nos pusimos a escribir. Hay textos, por ejemplo, hay uno de Eduardo Avaroa, hay un par de Luis Felipe Ortega, el de Gabriel, en fin. Creo que eso, de algún modo, silenciosamente, vamos a decir, de un modo tácito, apunta a la historia de la crítica de arte en México, que no existía y que nosotros la cubrimos. Es decir, tuvimos la urgencia de hacerlo y lo hicimos. Después hay un apartado de ensayos y de textos que sí son propiamente críticos, que son de gente que ya, digamos, empezó poco a poco a interesarse en nuestro trabajo, pero hay que decirlo, no son mexicanos. Son gente que vino, digamos, tuvo la curiosidad y la atención para dedicarse a escribir o analizar mi trabajo y el de mis colegas en aquellos tiempos y que son esos textos que son el grueso del volumen de este libro. Después también hay algunos textos que son de gente con la que yo he trabajado. Como te decía, son curadores o son académicos. El caso, por ejemplo, de Clara Kim, con quien ella organizó una exposición grande en el Museo de Minneapolis, el Walker Art Center. O el texto, los dos textos, perdón, creo que hay dos, de Mark Godfrey, que Mark es el curador que organizó mi exposición en la Galería Tate de Londres. Y así, por ejemplo, está también un par de textos de Robin Greeley, que ha sido desde Harvard la editora de mi volumen de textos, de lo que yo he escrito, pero traducidos al inglés. En siete años ella se encargó de analizar y de editar mis textos para publicarlos en inglés. Entonces, claro, son momentos muy distintos, digamos, de este análisis sobre mi obra y que en esa diferencia, sutil ocasionalmente, se nota un desarrollo también del lenguaje de la crítica, para, digamos, desplazar la mirada ya no a mi trabajo, sino a la crítica. ¿Cómo podemos entender la crítica de arte en los últimos 25 años? Allí está en ese libro. Fue él quien se interesó en mi trabajo. Él escribió en la columna que tenía en el periódico Reforma un par de notas sobre mi trabajo y yo no lo conocía personalmente. Entonces, me acerqué a él, me dio curiosidad conocerlo, dialogamos y en su momento le pedimos el texto. Yo tenía la idea de que él escribiera algo sobre, un poco más de contexto sobre mi, no mi obra, sino sobre mi cultura, mi sociedad, mi momento, que es este, que es un momento de violencia, de destrucción, de injusticia, de miseria, de corrupción, de crueldad. Una crueldad llevada al punto en el que se ha sistematizado esa violencia en contra de los estudiantes, por ejemplo, del que opina distinto, como el periodista. En este país es donde más periodistas mueren en el mundo. Entonces, yo, de algún modo, mañosamente, quería que Sergio escribiera sobre eso para darle un contexto a mi trabajo, en el sentido de que no es un trabajo que, como parece a veces arbitrario, o frívolo, o ligero, o superficial, que está anclado en una realidad muy, muy particular. Sergio, en cambio, decidió escribir un texto filosófico, no sociológico, en un sentido estricto, no del análisis de la sociedad, sino del análisis de mi obra en un sentido más profundo, más ontológico. Y yo se lo agradezco, porque él desplazó también mi mirada a algo que yo no había visto, y un poco a partir de ese diálogo que tuvimos, vaya, propiamente ya en persona, nuestra amistad se fortaleció y vaya, yo en el momento en el que él desapareció, prematuramente creo, he sentido y lo sigo sintiendo una muy profunda orfandad.